3 golpes de knockout ante un equipo sin reacción. El Santo golpeó 3-0 a Boca, que se quedó sin lugar en la final de Copas Libertadores, cuando tenía un gran panorama a favor. Luego del 0-0 en la ida, un empate con goles le alcanzaba para asegurar su plaza el 30 de enero en Río de Janeiro. En la previa, además, sus hinchas habían saboreado la eliminación de River, que quedó en la puerta de la hazaña al ganarle 2-0 a Palmeiras, tras el 0-3 que había sufrido en Avellaneda. Más allá de la mala performance en el Cotejo, de vuelta ante el Inter de Puerto Alegre, el Senna y Senna había mostrado buen paso en el torneo, pero en ante el club que formó a Pelé y a Neymar, defesionó rotundamente. En consecuencia, las redes sociales explotaron en memes, con el resultado, los fanáticos del millonario jugaron su superclásico, con la contraburla tras la eliminación, contra el Verdao. Los de los demás club de Argentina, al ver a los poderosos de rodilla en tierra en el certamen continental, más importante, y hubo, protagonistas alternativos, como Frank Fraga, que envió la tarjeta roja por un brutal e inexplicable pisotón que pudo haberle lesionado a su adversario. El Senna y Sen, tiene consuelo, el domingo puede dar una vuelta olímpica, dado que se medirá ante Patriel en San Juan, desde las 22.10 por la Copa Diego Maradona, si no le dan curso a su pedido de postergación. Si consigue festejar en la provincia cuyana, será el segundo título de la segunda etapa de Miguel Ángel Rousseau, en el banco de la institución. Será un motivo de celebración merecida, por supuesto, una estrella más en el nutrido palmares de la Ribera. Pero continuará latente por el golpe que padeció en Brasil, que le arrebató el sueño de lograr la séptima Libertadores, trofeo que se le niega desde el 2007, cuando Rousseau era el director técnico y Riquelme, hoy vicepresidente. Tuvo una actuación descoyante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!